La reina del chirripó Andrea Zanabria, el rey de esa competencia Juan Ramón Fallas y el llamado a luchar por ese trono Steven Hernández participaron el fin de semana en la prueba de Sky durante el mundial que se disputó en España y donde fueron parte de la selección nacional de Costa Rica. En este video compartido por la Federación Costarricense de Deportes de Montaña se puede observar la llegada de Andrea Zanabria que terminó en el puesto 49 con un tiempo de 6 horas 49 minutos 49 segundos. Juan Ramón Fallas con el dorsal 76 culminó la prueba en el lugar 21 con un crono de 4 horas 06 minutos 26 segundos. Y Steven Hernández que también compitió en este mundial en el kilómetro vertical logró en el reto de Sky, el lugar 28 parando el tiempo en 4 horas 13 minutos 56 segundos. De la región brunca también estuvo en este mundial de Sky Running, Mirna Delgado, oriunda de Cotobrus.